Una vacuna sirve para ayudar a nuestro cuerpo a desarrollar inmunidad frente a patógenos que producen determinadas enfermedades. Las vacunas nos hacen portadores de estos microorganismos muertos o muy disminuidos para que cuando aparezcan de verdad, nuestro sistema inmunológico los identifique y los destruya. Gracias a que fuimos vacunados en nuestros primeros años de vida, pudimos sortear muchas enfermedades que hubieran resultado mortales. Acuérdese, el sarampión, la tosferina, la polio, la viruela, en fin, gracias a las vacunas se evitaron pandemias y la muerte de muchas personas. Y ahora que llegamos a esta edad, hoy que tenemos más de 60 años, las vacunas siguen siendo grandes aliadas de nuestra salud y bienestar. En esta época del año, tenemos que apoyar a nuestro organismo con vacunas que fortalezcan sobre todo nuestras vías respiratorias, las superiores, las inferiores. La influenza, por ejemplo, exige una vacuna nueva cada año debido a que modifica su estructura molecular y produce cepas diferentes. El virus es mutante, el microorganismo es mutante. Digamos que tenemos que ponernos una vacuna actualizada al virus que anda en circulación. Existe otra vacuna que no hay que olvidar, la que combate el neumococo. Esta es una bacteria que anda flotando en el ambiente y produce neumonías. Y le encantamos las personas mayores. Esa se pone una vez y se refuerza cinco años después de la primera aplicación, dependiendo de nuestro estado general de salud. Se puede reforzar antes o cuando vivimos en residencias, también se hace poquito antes de los cinco años. Influenza y neumococo se ponen en el brazo. Las vacunas protegen también a las personas adultas mayores y previenen el riesgo. Así que, por favor, por favor, deje de lado el terrorismo desinformativo que advierte que nos están poniendo un chip, nos están inoculando otro virus, nos van a matar. Por favor, las vacunas sí sirven. Por ellas estamos usted y yo aquí. Seamos responsables cuidando de nuestra salud y no replicando sentencias dañinas para nuestra salud mental.